¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro nombre, Vax Fernández, y bienvenidos a Days Gone. Aquí estamos con Deacon, que ya sé que lo echabais de menos. Pues aquí está el tío impresionante de vuelta. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Ir a 60 y... Bueno, ahí al lado. ¡Al lado! ¡Eh, Dick! He ido a por los explosivos. Para asegurarnos de que no nos los robaran los ripi luego a la cabaña de esquizo. A por el cable de detonación, pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo. Lárgate de aquí, Ricky. Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo. Cuando era un crío, mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta. ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea. Esperamos hasta por la mañana, cuando estaban todas durmiendo. Puso un trozo de madera sobre el agujero y me pidió a la manguera. Luego me dijo, y no lo olvidaré jamás, la mejor manera de acabar con un nido de ratas es ahogarlas. Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento. Esa es la idea. Dickon, no puedes... No quieren descansar en paz, les ayudaré. Dickon, no puedes hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? Porque hay un pacto de mierda. Sabes que me encantaría cargar mi esquizo, pero tienes razón en algo. Carlos no va a parar. Los ripi no van a parar. ¡Y lo sabes! ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Pues claro que es personal, cojones. ¡Hombre, no! ¿Qué te digo? Buser, voy hacia la puerta. ¿Listo? Delante de ti, hermano. Vamos para allá. Vale, ya casi estoy. Bonito rifle. Ah, sí. Es un regalito de esquizo. Avísame cuando vayas a devolvérselo. Estarás allí. Joder, bacho. Esto se pone que arde, ¿eh? Vaya cara de psicópata que me lleva ya el Dickon, ¿eh? Ojo ahí. ¡Ah, putos queso! ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que Iron Mike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Vale, ¿cuál es el plan? Conozco bien la zona. Sara trabajaba al sur del rancho de Iron Butte. Solía venir a recogerla para irnos a comer. Le enseñé a ir en moto por estos caminos. Jesse, Carlos, como coño se llame ahora, se ha adueñado del viejo campo de golf. Justo al sur del complejo está la presa de Crescent Lake. Si volamos el dique, el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas. Pero, ¿el edificio no está en una colina? Sí. Sí, la inundación no le hará mucho, pero dañará el resto del complejo horrible suficiente como para cargarse a la mayoría. Y si Jesse sobrevive, no nos verá venir. Eso es. Correcto. Solo tenemos que averiguar cómo entrar en el valle de Iron Butte sin que nos vean. Las misiones estas hay que aprovechar porque como no gastamos combustible hay que ir con, vaya, con el gas a fondo. ¡Ey! ¡Ya los veo! ¿Tengo balas? ¿Qué cojones? ¡Arreglado! ¿Dónde irá este toloco, tío? No sabía un note aquí ahora mismo, tío. Libre, libre quiero ser. ¡Toma, libertad! ¿Quién más quiere libertad? Que yo le ayudo. Debe ir a la verdad. Se nos ve una mierda. Mierda, tío. Vamos a estrenar un cóctel de concentración a ver qué tal funcionan. Con esto digo yo que lo que hará es que se regenerará se regenerará coño, y tanto. Se ha llenado entero. ¿Este quién es? Este es mi colega, ¿no? Sí. ¡Hala! Yo creo que ya poquita cosa quedará ahí, ¿eh? Vale. Vale, aquí hemos ido con todas las balas a... a cero. ¡Diam! Pues venga, vamos para allá. ¿Hola? Ah, bueno. Pone mata a los rip. Vale. Igual por eso no puedo ni pillar la moto. Vamos para allá. Deja, deja. ¡Mierda, de los veo! ¡Asoma! Me he herido, dice. Tú sí que me has herido a mí, cabrón. ¡Ah! Se ha tirado el... Se ha tirado el molotov el solo. ¿Estás bien? He estado mejor. Vale, vamos. Acabemos ya. Ya. Detrás de ti. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Había algo más bonito que desbloquear la hidra en el Resident Evil 4, ¿eh? Cuando escuchabas ¡Detrás de ti, imbécil! Tú decías ¡Detrás, ¿no? Bueno, gracias por el aviso, ¿eh? Te daban la vuelta con la hidra y hacías ¡Bum! ¡Qué recuerdos más maravillosos! ¡Vámonos! El túnel lo hemos dejado limpito, limpito, limpito. Me ha hecho mucha gracia el bueno de Buser ahí, toloco sin arma de fuego ni nada con el machete del brazo entre un montón de psicópatas con armas de fuego y pegando mojas Esa ha estado muy bien ¡Tenemos que ir al sur! ¡Te sigo! Para matar a los RIP hay que viajar al sur Perdón ¿Cómo se nota ya el territorio RIP? ¡Qué asco! El mundo apocalíptico no es que sea muy bonito pero el de los RIP es peor a todas luces o sea ¡Qué asco da! ¡Muy bien! Todo lleno de RIP Oye, ¿qué haces? Iba a llevar la bolsa de explosivos hasta ahí y preguntarle si les importaba que les volásemos Buser Quédate aquí con el rifle de esquizo y manténlos a raya mientras coloco las cargas Oye, un momento Mira, ¿puedo con esto? No soy muy útil en un tiroteo pero puedo hacer esto He visto demoliciones antes Buser En Afganistán Sé exactamente dónde ponerlas Vale Dime dónde ¿Dónde las pongo? ¿Al lío? Claro Vale Voy a subir a esa torre Desde allí debería ver bien toda la presa ¿Qué torre? Vale Listo Voy para allá Sí Discreto Y rápido Claro, hermano Bueno Es igual Venga, ve Tengo silenciador Yep ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué mierda! Me voy a tener que enchufar Espérate No pienso hacer el capullo tanto Vale Vale Pongo la primera carga ¿Ves el segundo andamio? De lo alto De la presa Vale Voy para allá Al fin Pongo la primera carga Hecho Hostia, mire, mire Me muevo a la siguiente Bien Sigue Te encargas Y yo de verdad ¿Cómo cojones no le ha dado, tío? Nada Nada Le doy Pero no le he dado La cabeza Se supone Fallo Y ahora sí En toda la cara Toma Toma Y yo Pero no te estoy cubriendo Cabrón Acaba ya Acaba ya Cállate ya Carapapa Vale Lo tengo No puedo ¿Te encargas? Me encargo Ah, mira Hostia Ahí yo se me ha ido Ahí el de Illo ¿Ves? Espérate No me voy a andar Con hostias No, pues Vienen más Hola Uno Chai justo Para no darle ¿No? Nada Es que tengo Balas infinitas Por cierto Me encanta Por cierto Y yo A ver Haz zoom Tengo que mover El joystick El acetita El Nada O sea Nada Me cargo Coño Pero que cojones Y a este Como lo voy a matar Con el sniper Y más si me está Disparando a mí Eso lo voy a tener Jodido Dice Cúbrete Para protegerte Del fuego enemigo Vale ¿En serio? Bueno Encima tenemos que repetir Pues Parte de la aventura ¿No? A ver Uno Está la sinido Connor A ver si le meto Espérate Hostia Es horrible De verdad Mira al loco De mierda Cogote Uy Ahí se me ha ido la mano Joder Por Dios Hostia El de la ametralladora Loca ese Yo no sé Qué voy a hacer Te cargas Ahí está ya ¿De dónde cojones sale? ¿Muerto? Muerto Le he tenido que dar Donde he podido Porque a la cabeza No le doy Ni de coña Así ¿Y tú qué? Vamos a dejar Los headshots Para otro momento ¿No? Bueno Los headshots Ni los nada No doy una Joder Qué horror Me lo han reventado Ya el pobre Bueno Espérate Ahora que lo pienso ¿Y si vuelan la presa No se quedan Sin electricidad? Digo yo Tú mueve el culo Hazlo tú Con una mano Y una cuchilla Ya me gustaría Tener una mano Cuchilla He hecho No puedo ¿Te encargas? Son nuestros Ya los veo Putos Red Apártamelo La puta No Ahí voy Yo los he matado Tío Déjame Eso La cuarta ¿Y ahora qué? Vale Era la última Ups ¡Corre Busser! Voy tan rápido Como puedo Madre que me parió ¡Corre Busser! Bueno Esto va a ser una venganza Pero Pero puta madre ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Como el petardazo ¿Eh? La puta ¿Estás bien? Sí Sí, eso creo ¿Qué le ha pasado a mi brazo? Nunca va a pasar de boda Vamos a buscar Allá Sí Hostia, es un puto psicópata O sea, la verdad Como le toqué los huevos a esta peña Hostia, es que te la lían Mira tú Que se han hecho Hay un señor de los anillos Las dos torres Ahí, ¿sabes? Hermano Has hecho un curro a la hostia Sí A ratos pensaba que la palmaba Sí Perdona por eso Pero, ¿qué coño dices? No me he sentido tan vivo desde... Joder ¿Te acuerdas de cuando nos atrapó esa horda en tu malo? Pues aún nos queda Ya ve ¿Cuántos habremos matado? No sé Se le estaban buscando, ¿no? Sí, bueno Supongo que nosotros también Pues ya hemos llegado Vale, tendremos que seguir a pie ¿Quieres quedarte? ¿Para evitar que algún rip perdido me mangue la moto? No creo que haya que preocuparse por eso Que les jodan A ver cuántos rip quedan por ahí vivos Anda, empezamos bien No, no tiene nada que ver con este Bueno Ya me entiendes Yo lo he reventado Ese ha ardido por la cara, pero bueno ¿Dónde vas, tonto? Me ha hecho gracia, tío Lo siento Hostia, habéis visto, tío Me ha movido el punto de mira en el momento estrella Espérate, espérate Me voy a curar Me voy a curar bien He curado del todo Y ahora Uno aquí Ahí no doy ni de coña Ahí sí Bombita de humo, ¿no? ¡Catapum! Este va para adelante Pollo también, tío Vale, Busser creo que está un poco loco Contra armas automáticas Va para adelante ahí ¡Vamos, hijos de sur! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Olé! Lo que faltaba Es un tremendo Es un tremendo, sí ¿Con quién te crees que estás tratando, tío? Ni tremendo ni hostias Espérate, por si acaso Que nos conocemos Cocktail de resistencia Venga, increíble Hull de... ¡Hostias! ¡Uh! Un rato ahí pegando hostias ya, ¿eh? Por cierto Esto se va a romper ya, ¿no? Ya ve, 4% Voy a repararlo Aunque gasto todo a mi chatarra ¡No! ¡Qué cabrón! Sí, es un tremendo Pues nada Vamos a... Lo siento por Busser Porque va a pillar, ¿eh? Pero venga ¡Toma, pilla! Va a pillar ahí Todo el mundo ¡Busser! ¡Joder, no! Cuidado con el agua, tío Que no podemos Esquivar ni nada No falles, por Dios Va yo Uy, nada, nada Vale, mientras está ahí El tío lamentándose ¡Hostia, la put... ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el nota? A ver Tranqui Se tarda más en salir Tío, me cago en la leche A ver ¡Joder! ¡Uf, uf, uf! Si me da esa Espérate Porque me prefiero curar Por lo que pueda pasar, ¿vale? Incluso un cóctel De resistencia No se piensa morir, ¿verdad? No me lo deja a mí, Busser, ¿eh? Pues nada, tío Vamos allá Yo qué sé ¡Eh, qué coño! Mira, y ahora me sale Un puerco de esos Y me pego un tiro, colega Lo que faltaba Vaya Me llevo la hostia Que me ha matado Pues casi Anda, no tengo ni vendas, tío Uno Y dos ¡Ojo, eh! Se tiene que echar Este ya regular, ¿no? O sea, a ver Puta No, en serio, ¿eh? No Me he cargado a Busser y todo, tío Hostia, esto ha sido Muy desastroso Bueno, vamos, a ver No pasará, no pasará Hemos vuelto Bueno, ¿qué? Sí A ver qué maravillosa sorpresa Me espera ahora ¡Liberación! Están pillando Fallo A ver si pillamos por ahí Otro palo Y me fabrico otra Otra maravillosa arma De estas Hay otro ahí a la derecha Pero no debería haber otro Parecen más puestos De lo normal Sí, no podrás llegar ahí Ni de coña Ya Mierda Ven Oye Yo te levanto Vale, escucha Si me pasa algo Hay un camino cerca de aquí No, no, no Escucha Ese de ahí no es Carlos, ¿vale? No es el fundador de los raves Es el puto Jesse Williamson Un puto mierdecilla muerto de hambre Que va a saber lo que es bueno ¿Entendido? Sube de una puta vez Y cárgate a ese hijo de puta Anda Ya me ha echado falopa en la cara El cabrón A cuchillazos A cuchillazos ¿Te acuerdas de todo, patrón? ¿Vos eres tú? ¿Me sujetasteis? ¿Verdas Jack? ¿Otra vez? ¿A mala espalda? Esos Esos recuerdos Toma, payaso Payaso Lo ha dejado ahí Con un poquito de vida Para ahora tener la charlita Claro Lo veo Lo veo ¿Qué pasa, joder? Ahora Veo claro el camino Ven, dime algo Sí, ello Arreglado Descansa en paz, Jesse Con colocón De 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 polvo de ángel Incluido Sí Ya está No podría haberlo Hecho solo Ha molado salir a la mierda Otra vez, ¿sabes? Pero he de admitir Que hacer agujeros Y arrancar hierbajos No está tan mal Para pasar el rato Sí Bueno Con Jesse fuera ¿Cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes Nadie Moser No queda nadie Joder Lo siento, tío Sí Yo también Venga, salgamos de aquí Cagando noches Ahora hay Ahora a ver el coleguita Iron Mike se va a enfadar Porque es tonto Ese hombre es tonto Es muy idealista El pobre Tiene buenas intenciones Es buena gente Pero no me jodas, tío O sea que de verdad, ¿eh? Un juicio Un juicio ¿Cómo que un juicio? Un juicio La madre que me parió Oh, bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver ahora la Las consecuencias Todo tiene consecuencias ¿Vale? Y más una locura, sí Ha volado una presa Ha volado la presa Y se ha cargado ahí a todo lo que ha podido Míralo Bueno Como he dicho, sé Que hace años que no hablábamos Supongo que me hice la idea De que al estarme a Elizabeth contigo Y tal No tenía mucho sentido Que me pusiera a gimotear Bueno Con lo de que se desatase el infierno En la tierra Pensé que igual no estabas ahí arriba O que no te importaba una mierda Perdona mi lenguaje Estaré aquí por eso Para decirte que aún no lo sé Espero que estés ahí Que haya una razón Que explique toda esta mierda Por la que estamos pasando Eso es todo Ya hablaremos otro día Amén ¿Dick? Sí Ricky me dijo que te encontraría aquí Es por estas Rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo Desde hace años Sí No soy No soy de los que van a misa Incluso después del berenjenal De Camp Sherman Pero ahora Después de todo esto Solo pensé en que Demonios Igual ya tocaba No 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 tuve elección Mike Todo el mundo tiene elección Dick Hasta que se muere Ellos o nosotros Siempre son Ellos o nosotros Siempre Todos vamos a ir al infierno Porque no entendemos Que nosotros Somos cada puñetera alma Que no anda por ahí Con los pantalones Cagados Intentando comerlos Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste Pero el mundo es lo que es Sí Es lo que hay Rezar no va a cambiarlo Desear que sea otra cosa Tampoco va a conseguir Que sea así, Mike Esto no tiene nada Que ver con desear Hacemos del mundo Lo que es Por nuestras acciones Todos Me dejé ir A Esquizo Era imposible Que tuviera un juicio justo Le dejaste ir Le dije que se fuera Que no volviese Dios mío, Mike Tienes La más remota idea De lo que has hecho Sí Evité otro asesinato ¿Y sabes qué? Soy bueno Consiguiendo eso Madre mía No me acordaba yo de eso Creía que se escapaba Qué maravilla O sea, lo ha dejado ir Para evitar que lo pobrecillo Claro Ay Qué asco ha dado Bueno Pues nada Pues Ha dejado ir a Esquizo Lo ha dejado ir Pero bueno Al menos Carlos Ha pillado Eso es bueno Mira Receta de elaboración Hacha de los RIP Nueva arma Recompensa desbloqueada Detalle único Del protector Recompensa desbloqueada Detalle único Del campamento De Lost Lake Pues mira Pues no está mal Ahí vamos En fin Bueno Bueno Ahora Claro Ahora toca Pues macho No sé No sé qué toca Me parece acojonante Pero bueno De verdad Ese señor es tonto Ese señor es Imbécil o algo No sé Bueno Dejamos el vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye